¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Diario de un Alcalaino bonsaista Nobel. Bueno, pues seguimos trabajando el acebuche, que empezamos en el día de ayer, y pues bueno, le pusimos el tensor a la primera rama, alambramos la segunda y la trajimos un poco hacia adelante, y ya que estábamos, también hicimos la tercera a lo último. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a trabajar una de las traseras. Esta trasera, si veis, sale un pelín por encima de la tercera rama, ¿vale? Pero voy a bajarla y voy a usarla para cubrir el plano entre la primera y segunda, ¿vale? Muchos diréis que eso no está bien según la ley del bonsai de Japón, pero bueno, yo pienso que no va a quedar mal. También otra opción que tenemos es ponerla un poco más alta y esperar que algún día nos salga alguna rama por aquí. Entonces, como aquí tenemos otra, entre la tercera y la cuarta nos ha salido aquí una rama que no va a venir muy bien para hacer otra trasera. Lo que voy a hacer directamente es bajarla y la voy a usar para hacer la trasera entre la primera y la segunda, ¿vale? Luego podré utilizarla más adelante. Pues, como entre la segunda y la tercera, muy poco espacio, realmente la trasera, aunque esté un poco más para arriba, yo creo que no nos va a molestar, no va a venir bien. Entonces, bueno, esta trasera ya la teníamos alambrada del año pasado, cuando le hicimos el trabajo a este árbol. Y, pues, bueno, lo que voy a hacer un poco es colocarla, ¿vale? Ponerla un poco en su sitio donde tiene que estar. O darla si fuera necesario. ¿Vale? Entonces, bueno, la colocamos aquí. Voy a mirar aquí que me cubra los planos que quiero que me cubra. Luego, como siempre, pues tenemos que dejarle que se vigorice, que ramifique y demás. Y, pues, bueno, esta rama vemos que aquí le ha salido una muy larga, así que la vamos a utilizar para cubrir plano, pero en este lado. Entonces, lo que voy a hacer es alambrarla y luego cortarla a cierta distancia para que ramifique, ¿vale? Luego, aquí, tiene una rama seca que sale de la misma trasera, sale en V, salía de otra trasera hasta que estaba alambrada. Pero se ha secado este invierno, por lo que sea, ha retirado esa vía y se ha secado. Así que directamente esa me la voy a cargar. Y posiblemente tras cargármela, como está alambrado junto con esa, pierda la forma del otro. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a intentar desalambrarlo. Si me deja sin cortar el alambre. Y a ver si podemos aprovechar, ya que está alambrado, para alambrar esta otra. Aunque es un pelín, bueno, más que un pelín más fina, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentarlo. Hay que tener cuidado, sobre todo, de no lastimar a ramas que nos van a servir en el diseño. Entonces, bueno, una vez que lo hemos quitado ya... Voy a usar la podadora cóncava, porque está hasta arriba. Está súper dura. Voy a rebajarlo un poco. Y pues nada, vamos a ver cómo la alambramos. Voy a quitarle una vuelta más. A ver si la podemos alambrar bien, sin estropearla mucho. Vale. Pues ya la hemos alambrado. Voy a cortarle por aquí, porque también como lo voy a quitar de largo, entonces la voy a dejar más o menos por aquí. Entonces, pues nada, a esta la cogemos, le damos un pelín de movimiento hacia ese lado. Y esta, pues vamos a ver si la podemos bajar y poner, pues aquí, así. Vale. Esta rama de aquí está, así que hace. Si veis las hojas un poco manchadas, es que hasta este día está habiendo tormenta. Y no ha llovido más que barro, también. Entonces están un poco manchas, pero bueno. Nada que no se pueda solucionar con un buen riego foliar de agua limpia. Ya está, ya está. Luego esta trasera que tenemos aquí vamos a posicionarla también. Aquí tenemos una rama que sale directamente hacia abajo, desde la nueva trasera, que sería la trasera que hay entre la tercera y cuarta rama, ¿vale? Esta que nos sale aquí hacia abajo, no sé si la veis. Directamente la vamos a cortar porque no nos sirve en el diseño del árbol. Vale. Bueno, pues toda esta de aquí, ¿veis estas ramas que salen aquí? Eh, sí, 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 lo veis. Estas ramas que salen por aquí, que salen en el tronco principal, que no nos van a servir en el diseño porque, bueno, no... Aparte se van hacia el interior de una curva, no nos vienen a servir en el diseño. Así que directamente vamos a quitarlas todas. Esta de aquí. Y seguimos subiendo en el diseño hacia arriba. Ya está. Y seguimos subiendo en el diseño hacia arriba. Aquí tenemos otra trasera. Vale, esta no la puedo cortar. Pues esta trasera sale un poco así hacia fuera de este lado. Entonces, bueno, voy a quitarle un poco así que no se ve. Y ya está. Pues nada, seguimos hacia arriba. Aquí tenemos otra trasera. Bastante grande, bastante potente. Que sería, o llegaría a ser, la que estuviera entre una cuarta y una quinta. A ver, siempre hay que mirar así la perspectiva, a ver qué plano nos va cubriendo. Sobre tudo. Y ya está. Pero ya está. Aquí tenemos una nueva, la otra que está limpiando. Sobre todo. Esa es una tonalía. Muy bien, ya está. Vamos a meter. Entonces, vamos a meter. Ya la tenemos bien colocada ahí y ya irá creciendo con el tiempo. Entonces esta otra trasera no la voy ni a alambrar todavía porque todavía es muy bronto, es muy fina, entonces lo que voy a hacer es cortarla por aquí y dejarla que empiece a ramificar. Cortamos la punta y dejamos que las llamas latentes que tiene en las axilas de cada hoja se disparen. Entonces esta la dejamos pendiente para alambrarla ya en el próximo trabajo que le hagamos a este arma. Entonces si seguimos para arriba vamos con la cuarta rama. Esta cuarta rama yo la tenía alambrada junto con el ápice y así se va a quedar. Y la trasera que ahí justo encima no la llegué a alambrar, seguramente porque no era tan potente el año pasado. Ahora se ha puesto súper grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta de aquí arriba? Pues pues pues, esta aquí que sale tan larga, no me gusta demasiado. Aunque no viene mal para cubrir planos ya aquí viniéndose hacia el frente. Sale en V la cuarta rama, no sé cómo se llamará en japonés. Luego esta de aquí creo que está seca hasta aquí. Correcto. Entonces, lo que voy a hacer es alambrar esta con esta de aquí y colocarlas. Así que esta lo que vamos a hacer es cortarle la punta aproximadamente a esta altura para que comience a ramificar. Un poco antes. Ahí. Esta de aquí se viene hacia abajo, así que la quitamos. Aquí tiene hojas también que se venían hacia abajo, eso no nos sirve. Aquí tiene otra. Ya. 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 Bueno, nada, vamos a alambrar esto. De aquí salen tres ramas del mismo sitio, así que voy a quitar una y creo que va a ser esta, aunque sea de las más fuertes, porque mi furga bastante mal. Bueno, esta de aquí que sale directamente hacia arriba. Directamente la cortamos también y vamos a alambrarlo. Un segundito. Bueno, pues vamos a alambrar lo que hemos dicho. Utilizamos alambre del calibre 2. Aquí hay una rama seca saliendo hacia abajo, seguramente del año pasado. Vale, pues cortamos aquí el soldiante. Y vamos a alambrar esta. Esta tiene poco que alambrar, verdad. Vamos a ver que no quede a la misma altura tercera de la cuarta. Y que se venga ligeramente hacia arriba, ¿vale? Y luego vamos a alambrar con otro trozo de alambre. Esta de aquí con esta de aquí. No se sirve este que tenemos ahí guardado. Así reciclamos alambre. Aquí. Dejamos alambre. Vale, y las colocamos. Perfecto, si se nos queda alguna hoja no os preocupéis, voy a soltar más. Vale, pues esta parte, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es bajar un poco esta trasera para que cubra el plano entre la tercera y la cuarta, aunque para eso teníamos ya la otra que habíamos dejado ahí. Sí, esta la vamos a subir un poco más y ya está, para que nos cubra plano por aquí. Y la vamos a alambrar para girarla. ¿Veis? O sea, el plano entre esta y esta la vamos a cubrir con esta pequeñita que hemos dejado aquí, que tiene que crecer. Y luego entre esta y la que será la cuarta, que seguramente sea una de estas, o esta que hay aquí, pues ya la cubriremos con esta, que es más gorda. Lo que tenemos que hacer simplemente es mantener la pinzada, ¿vale? Espero que me estéis escuchando bien. A ver si me hago con un micro para que podáis escucharme mejor, porque con los ruidos de la calle y demás, el audio de la cámara no es del todo bueno. Entonces, bueno, vamos con esta trasera. Tenemos aquí una ramita que sale en el tronco y no nos sirve a esta altura. Y ya está. Esta a lo mejor deberíamos de pinzarla más, dejarla más corta. Porque se nos ha ido muy larga. Y ya la parte de arriba tiene que ser cortita. Entonces... Aún a riesgo de que me retire esa avia, no sé si... Directamente cortar aquí. O más cerca incluso. Y a ver si no ramifica. Ya de ahí tiene aquí brotación. Entonces, posiblemente de aquí salga algo. Que se nos va demasiado largo de aquí. Esta tenemos que dejarla larga. Esta trasera de aquí. Se llega hasta aquí, pero ahí se nos va demasiado. Para que lo veáis. Entonces... Esta de aquí tenemos que dejarla un poco hasta aquí, ¿vale? Una cosa así. Pero es que esta se nos viene súper larga. Y esta se tiene que dar cortita como mucho hasta aquí, para que haga la triangularidad. Entonces... Voy a tener que cortar o alambrar e intentar reducirla como pueda, sin partir la rama propuesta. Voy a intentar alambrarla a ver qué conseguimos. Alambre gordo. Creo que del dos y medio puede valernos. Incluso estoy por el coger del tres. Del tres me queda poco o nada. Yo con esto lo gastaría. Pero bueno, pues está. Entonces, vamos a ver. Y alambrarlo junto con el tronco y parte de la otra trasera de abajo. Entonces... Por aquí nos venimos hacia arriba. Y ya está. Cogemos ahí... Y esta parte de aquí... Voy a cogerla... Este tronco. Y ya está. 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 Esta se nos ha subido. Y la vamos a bajar. Bueno, perdonad, me he quedado sin batería en la cámara Y como esta cámara ni pita ni nada, ni me he enterado Cuando me he querido dar cuenta, he visto que no estaba grabando Bueno, os explico un poco Ya tenemos el árbol terminado Según he estado viendo, se ha quedado cuando estaba alambrando esta trasera de aquí con esta Un poco para, bueno, la he alambrado con esta un poco para sujetar también Esta antes sabíais que era muy larga y tal Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto tiene que ser triangular en un futuro Entonces, estaba súper larga Entonces no puede estar más larga la rama de arriba que la de abajo Tiene que tener un sentido, ¿vale? Las ramas de arriba tienen que ser más finas y más pequeñas que las de abajo Entonces, nada, he tenido que cortarla Incluso ya la cortaría más Pero como la corte más, tengo miedo de que me retire sabia ¿Vale? Entonces ya sí que me la puedo cargar en la trasera Y bueno, la he subido un poco de altura para que cubra entre la cuarta y la quinta Luego tenemos aquí esta, que es con la que vamos a cubrir el plano entre esta y esta Y con esta vamos a cubrir el plano entre esta y esta Luego tenemos aquí otra Que va a ser también futura trasera Entre la... Nos va a cubrir también otro plano entre esta y esta Entonces, depende de lo grande que se haga y demás Puedo valorar el directamente cortar esta entera, ¿vale? Y quedarme sin ella Y a usar esta como trasera que cubra todo Que cubra todo Entonces, pues nada Y luego pues ya Siendo esta la cuarta, será esta la quinta Y aquí tenemos una pequeña sexta Les he cortado las puntitas para que comiencen a ramificar Y se reparte un poco el vigor Y esta aquí la he dejado que se venga un poco hacia delante Para ir formando ya aquí una copa Vale Entonces, pues nada Pues ya tenemos el árbol terminado por ahora A ver, pues me gusta traer esto un poco hacia delante Vale Perfecto Pues nada, ya tenemos el árbol terminado por ahora Os doy una vuelta para que lo veáis Y pues nada Ahora ya pues dejarle que tire, que se vigorice Y pues ya con el tiempo iremos viendo a ver como va evolucionando Y como podemos seguir trabajándolo Y ahora lo único que las ramas que se han quedado pequeñitas Que vayan engordando, todas estas y demás Y lo único también es estar pendiente de que los alambres que le hemos puesto No se nos claven Así que nada Luego ya pues en un par de trabajos Seguramente ya el año que viene o siguiente Veremos a ver si esta rama se queda en su sitio También se irá engordando Y ya le quitaremos el tensor que le pusimos ayer Así que pues nada Lo único pediros perdón por el corte este último que ha habido Que no habéis visto la última parte Simplemente realmente lo que he hecho es trabajar esta trasera Y quitar ramitas que tenía por aquí que no me servían en el diseño Así que pues nada Con esto tenemos terminado este acebuche Que bueno la verdad a mi me gusta bastante Como todo mi bonsai me gustan todos Como no Pero bueno este Es uno de los que tengo Más avanzados Y que bueno tienen un poco más de De apariencia ya Así que Pues nada Y bueno lo que digo Tiene un poco más de apariencia Siendo lo que es Pues tampoco gran cosa Imaginaos como será el El peor Así que bueno Poco a poco El bonsai es paciencia Y poco a poco iremos haciendo Grandes cosas Así que pues nada Con esto terminamos este vídeo Darme like al vídeo Y suscribiros al canal Y pues nada Ahora mismo subir una foto a Instagram Y también a Facebook Para que podáis Ver como ha quedado el árbol terminado Y ya pues sabéis que tenéis un vídeo para ver De De un acebuche En los próximos vídeos Así que pues nada Con esto termino Un abrazo para todos Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!